Música Hola chicas, hoy les traigo este maquillaje de bruja malvada, una opción más para Halloween y bueno, espero que les guste Yo utilice estos lentes de contacto de la marca Hello Kitty y son algo, un color caramelo muy intenso Para hacerme las deformaciones en el rostro yo utilicé esta arcilla que es para nenes La compré en Dyson, cuesta un dólar, es muy suave, fácil de realizar cualquier tipo de cosita y lo deja secar por un momento Yo hice esta nariz muy prominente y esta barbilla así muy exagerada, muy protuberante Bueno, lo dejé secar por un momento y ese fue el resultado Yo lo voy a pegar chicas, esto lo estoy pegando con simplemente mojarlo un poquito con agua y simplemente se me va a pegar así, se me adhiere mucho a la piel Entonces es un material que se puede utilizar ya que no nos hace ningún daño También pegué la nariz Y bueno, para asegurar un poquito con la nariz, que es un poco más pesada le puse pegamento de pestaña Luego yo voy a utilizar esta paletita de la marca Costal Essence Es de concealer, correctores y voy a coger un corrector, el más verdoso Voy a irme pasando por todo el rostro todo el rostro pintando con este concealer sin dejar ningún huequito la nariz, todo lo que es el rostro, los cachetes hasta la parte de los párpados y la boca y todo lo demás Y es así como queda ya cuando estamos totalmente cubiertas de corrector Y ahora vamos a pasar, vamos a utilizar en esta ocasión tres tipos de verdes El primero que vamos a utilizar es ese verde que es un verde más o menos hoja y vamos a pintar, vamos a maquillar todo nuestro rostro sin excepción de nada La parte de la nariz, la frente, los cachetes, la parte también de la barbilla Incluso también la parte de los párpados Si ustedes lo desean pueden pasar una capa, pueden pasar otra capa de lo que es esta sombra verde que quede muy muy verdecito Eso es lo que queremos en este maquillaje de bruja malvada Y ya para acelerar un poco el tiempito yo ya estoy terminando de aplicar toda la parte del verde Ya que ya tenemos nuestro rostro casi preparado para comenzar a trabajarlo que es la parte más divertida del maquillaje vamos a coger primero un color, un verde más intenso, más oscuro y con una brocha de hacer contorno vamos a tratar de contornear nuestro rostro Contorneamos simplemente en la parte de las mejillas pero este contorno tiene que ser prominente tiene que ser un poco más exagerado que comúnmente nosotros hacemos en el rostro y en la parte también de la mandíbula Con el mismo color, chicas vamos a tomar un pincel un poco delgadito parecido al pincel que aplicamos en nuestras cejas y vamos a hacer unas pequeñas rayas dando el efecto de arrugas Vamos a tratar de que nuestro maquillaje de bruja sea más o menos un maquillaje de un rostro muy anciano, muy acabado Eso es lo que queremos En la parte de la izquierda, como ustedes ven debe ser su derecha Yo ya llevo maquillado esa parte así que lo vamos a hacer un poquito más rápido y comenzamos a hacer también la profundidad del hoyito de la nariz Es hora de tomar un color más oscuro un poco más intenso y lo vamos a poner en nuestro párpado superior y también en la parte inferior Vamos a hacerlo con esta brocha de difuminar tratando de hacer una forma redonda tratando de hacer una profundidad en los ojos Ahora, chicas vamos a hacer lo que se llama las patitas de gallo Vamos a hacer pequeñas rayitas con este mismo color negro en la parte de ahí Y es hora de pasar por los labios también queremos que nuestros labios queden así bien arrugados y feos así que vamos a hacer pequeñas rayas en esa zona Después de haber hecho esas rayas de arruga en los labios vamos a crecer la parte interna de estos también y en la parte de abajo como estamos viendo ahora vamos a hacer una pequeña raya para lograr una profundidad que nuestra parte del mentón se vea un poco más hundida Es hora de pasar por las cejas y vamos a tratar de oscurecerlas mucho con sombra marrón mate y hacerlas de una forma muy puntiagudas que nos veamos muy malvadas y en la parte que supuestamente empieza nuestras cejas vamos a alargarlas un poco más ¡Gracias! 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 Cuando tengamos la otra ceja casi ya acabada vamos a ir a la parte del comienzo vamos a alargarla también y con la ayuda de ese mismo pincel vamos a tratar de hacer unas arrugas en esa zona queremos que nuestras cejas se vean muy así muy malvadas muy feas muy prominentes así que vamos a hacer estas arruguitas en esa parte vamos a coger nuevamente nuestro pincel que contenía el verde ese pincel de difuminar y vamos a crear profundidad también en esa parte y volvemos con el otro pincel más delgado y seguimos haciendo estas líneas de expresión pasamos a poner la verruga protuberante e infaltable en una bruja y la ponemos en la zona de la nariz luego yo cogí una peluca de este color y ahora me la voy a jalar un poquito para atrás para que se vea un poco más monstruosa y finalizamos con un sombrero y oscureciendo nuestros dientes disfruten su Halloween ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!